y qué bueno amigos pues lo voy a mostrar estos azulitos ahorita y por lo voy a mostrar lo que voy a grabar es ver todos los encontramos en corcho 2024 en san miguel de los altos de jalisco pero vean este azulitos amigos los azules estos hoy te lo voy a mostrar estos de acá también este bolsito blanco lo andan vendiendo edad pero vean nomás así que puedo mostrar amigos por lo que mencionaban me encuentro aquí en los carros viejitos corcho 2024 en san miguel de los altos de jalisco mi primera vez hoy te lo voy a mostrar los rines vean los rines amigos en mi primera vez que me encuentro grabando vídeos en esta pues en este carcheo amigos que pues venimos a grabar los vídeos para ustedes lo voy a mostrar en la parte de adentro de este bocho vean qué bonito interior amigos y podrán el colorcito que le pusieron y por este lado pues se encuentra este bolsito amigo que les mencionaba que estaba en venta y pues vamos a seguir grabando para este lado para que ustedes sigan viendo lo vamos a el interior de este bocho vean cómo lo tapizaron al tablero del tapiz amigo la verdad está súper bien a mí me gustó y pues lo vamos a seguirles mostrando por este lado por este lado lo voy a mostrar lo que diciendo este bochito vean los colores que le pusieron los rines que trae la verdad muy enterito muy bonito muy llamativo me digo la verdad me gustó luego mostrar lo que siendo este de aquí también pero aquí ya no dio un chancita de mostrárselos bien volte se lo vamos a mostrar ver entonces pues vean amigos de que les muestro por la parte de adentro para que ustedes vean como lo tapizaron ver no más que bonito tapiz y pues de este lado lo encontramos este de aquí también la parte de adentro algo bien el color que le pusieron el color que le pusieron por la parte de afuera color de la cajuela pero en aquel que está ahí amigos los rines que trae el color todo lo que los los rines que trae muy llamativos muy bonitos pero vean nomás qué chulada qué belleza de bochito amigos y pues vamos a mostrarles por la parte de adentro por la parte de adentro vean el tapiz y podrían amigos muy muy entero está muy enterito su tablero todo la verdad muy entero mío adipo vamos a seguirles grabando por este lado también vean como se encuentra amigo del bolsito muy enterito y por este lado pues ya saben que hemos grabado estos varias veces de estas combis vean aquí sacan sus mesas se ponen a tomar unos traguitos helados frescos a gusto y ponen este de esta comida este lado también un solito aquí pues ver aquí vamos a seguirles grabando un poquito más para que ustedes sigan viendo este bolsito de este lado también pero vean amigos qué bonito color le pusieron la combi color el original me digo es la persona y pues vamos a mostrarle por este lado también para que ustedes pues sigan viendo y por no sé que con esas ganas de ir próximo año son miguel de los altos de jales conmigo pero pues aquí este rojito y por este lado pues se encuentra lo que diciendo por las bebidas para que ustedes pues cuando vayan ellos quieren de este lado está este bocho que es azul con color hueso blanco bien más el color que le pusieron a los rines y pues el color del bochito luego mostrar por la parte de adentro también amigos vean negro con azul amigo por la parte de adentro azul cielo color llamativo bonito también pero en los bochos como se ve de adentro azul